Como todos los años, nos toca una fecha de lo que es el campeonato infantil que organiza la Unión Cordobesa en la zona sur. Bueno, nos ha tocado más a fin de año, esta vez nos toca ahora en julio, porque posiblemente tengamos otra fecha más ante fin de año. Y es un encuentro que se reúnen todos los clubes de la zona. Viene General Levalle, La Boulaye, La Carlota, Adelia María, San Basilio, el Jockey y el Aeroclub de Río Cuarto. Son alrededor de entre 250 y 300 chicos que se juntan. Eso es a partir de las 10 de la mañana. Así que, bueno, esperemos que tengamos un buen día y esperar que la gente vaya a ver este lindo deporte, ¿no? Que se ha puesto muy de moda en estos tiempos. La verdad que sí, bueno, una gran oportunidad para ver un poco de rugby el día sábado a partir de la hora 10, en modo de encuentro, Hugo. Así es. Se juegan más o menos tres partidos por categoría de cada club. Así que todos juegan contra todos, se mezclan. Si hay algún club con pocos chicos, se junta con otro. Todos juegan. Es muy lindo ver el colorido de camiseta de todos los clubes y, bueno, y ver a los chiquitos, ¿no? Porque arranca desde los 6 años hasta los 14 años, lo que es infantil. Hugo, ¿va a haber algo de rugby femenino? El rugby femenino tiene comienzo de campeonato este domingo. Bueno, por primera vez en la historia de la zona, ¿no? Se organizó un campeonato, que también es zona sur. Son ocho equipos. La primera fecha va a ser en Coronel Moldes este domingo. Son la Carlota, General Dehesa, el Jockey y el Aero de Río Cuarto, San Basilio Moldes, Maquena y Villa Huidobro. Es modalidad 7. Bueno, si algún equipo dispone de más gente, lo pueden hacer como tem. La segunda fecha va a ser cada 15 días. Va a ser aquí en Vicuña, Maquena. Así que, bueno, lo mejor para las chicas en su debut. Están muy enchufadas, hay un montón de chicas entrenando. Así que esperemos que vengan con... O sea, que salga todo bien y que... Con los mejores puntos, ¿no? ¿Qué hay de la primera, Hugo? Bueno, la primera se terminó el campeonato. Se terminó lo que es la Copa de Plata que estamos jugando. Terminamos cuarto. Y ahora el domingo 4 empieza la segunda parte del año. Bueno, ya se hizo el sorteo. En primer momento se iba a hacer tres zonas de tres equipos cada uno. Y se agregó Universidad Católica de Córdoba, que bajó de una categoría. Así que se agrega y se dividen en dos zonas de cinco. Empieza el domingo 4. La zona nuestra va a ser con General Dehesa, Conas de Villa Yardino, ahí cerquita de Córdoba. Embalse y Villa General Belgrano. Esos son los cinco equipos de la zona sur. Así que se juega dos fines de semana seguidos. Se descansa uno. Y bueno, y va a haber una fecha libre. ¿Comenzaría cuándo? El domingo 4 de agosto. La primera fecha, como salió el fixture, nos toca de visitante. Así que esa es la actividad. Creo que este domingo iban a viajar a General Levalle a hacer un amistoso con los chicos de Levalle. Que le debíamos unas visitas. Pero bueno, está todo encaminado.